¿Qué opina el siguiente vídeo? Dice que el líder del PSOE vasco dice que hay que adaptar la Constitución a las nuevas exigencias nacionalistas. Escúchenlo. En estos momentos tenemos una Constitución que no va a permitir hacer nada de lo que van a exigir algunos de los partidos nacionalistas. Yo creo que es mucho mejor que vivamos juntos, que consigamos un modelo territorial que nos permita vivir en concordia, con una buena convivencia y que nos permita a cada comunidad autónoma desarrollar nuestras políticas dentro de un modelo de autogobierno que nos permita autogestionarnos, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí en Euskadi. ¿Han visto ustedes este señor? ¡En eco! ¡En eco! ¿Qué es lo que dices en eco? O sea, que tenemos que coger y cambiar la ley para que tu líder supremo siga de presidente del gobierno de por vida, ¿no? Tenemos que cambiar la ley, hacer leyes ad hoc para que los golpistas, para los que quieren destruir la nación y los traidores, pues se sientan cómodos al lado del señor Sánchez. Bueno, el señor en eco, que en eco significa Íñigo, o sea, Íñigo, lo que nos está diciendo es lo mismo que pactó Guiguren, el Partido Socialista Obrero Español en tiempos de Zapatero, con ETA, con la cúpula de ETA, de la banda terrorista y asesina ETA. Es una negociación que hizo el Partido Socialista Obrero Español con ETA y está recogido en un libro que se llama ETA, las claves de la paz. Ahí Guiguren, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, explica lo que negoció y una de las cosas que negoció, además de la derogación de la doctrina Parot, que por cierto la concluyó el Partido Popular, o el tema de la legalización de un partido político si abandonaban el asesinato, que es lo que se hizo en tiempos de Zapatero con Bildu, que tiene sentencia en firme del Supremo por las pruebas probadas, valga la redundancia en el juicio, pruebas que aportó la Guardia Civil, entre ellas conversaciones grabadas a los jefes de la banda terrorista ETA, en la que indicaban qué personas tenían que ir en las listas de Bildu. Bueno, eso que se ilegalizó por una sentencia del Supremo, que luego fue suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, sino que es un tribunal político, eso se hizo en tiempos de Zapatero, y otro de los temas que pactó era precisamente la independencia, de facto, y lo que Guiguren les prometió era que la Constitución iba a ser sobrepasada por unos estatutos de nueva generación que se declarasen constitucionales, pero que de facto estuviesen superando a la Constitución. Eso fue el Estatuto de Cataluña que se aprobó, que Zapatero dijo que aprobaría el Estatuto que fuese, en el que, entre otras cosas, bueno, pues se blindan ríos, o, en fin, las políticas de lingüísticas, etc. Aquí también el Partido Socialista Obrero Español, que sepa la gente que ha votado al Partido Socialista, es decir, la gente que ha votado al Partido Socialista ha votado esto, ha votado el pacto con la banda terrorista ETA. No es que lo quieran, pero de facto... Hay mucha gente que todavía no sabe que la ha votado. Pero de facto, bueno, o que votó algo y hay duda razonable de que ese voto haya llegado correctamente, ¿no? Que esas personas tienen que saber, tienen que saber que lo que han votado, y además quieren confundir, parece que el problema es un problema de organización territorial. No, 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 no. El problema de ETA, el problema de los socios, del Partido Socialista Obrero Español, de Sánchez, de Zapatero, de todo el Partido Socialista, o sea, esto no es que haya un socialismo bueno, uno malo, la historia del Partido Socialista, que es pacto con la banda terrorista ETA, y, bueno, no es un problema territorial, es un problema de libertad, es un problema de dignidad, es un problema de raíces, es decir, es que el vasco no puede ser español, pero oiga, pero si es que no hay vasco que no sea español, esto es como decir que tengo agua que no moja, no, el agua moja siempre, el vasco es español, están intentando decir, no, es un problema sencillamente de organización, que no es un problema de organización territorial, que es un problema que han asesinado para acabar con la libertad, ese es el problema, eso es con lo que ha pactado el Partido Socialista, y el que ha votado al Partido Socialista pensando que estaba votando apoyo al hombre débil, apoyando a la justicia social, no va a haber nada de eso, lo que va a haber es el pacto con la banda terrorista ETA, eso es lo que va a haber, esa es la realidad.